Hola amigos vamos a realizar un unboxing de este cuenco magnético no voy a repetir lo que está escrito lo que vamos a ver es la calidad del material que es de acero así como la calidad de las patas para ver si estas patas se adhieren a la mesa o si es de un material muy duro y se desliza como pueden ver viene dos unidades vamos a proceder a darle la vuelta más que todo para que lean las características técnicas lo voy a tener unos segundos y si quieren verlo con más detenimiento pueden pausar el vídeo como pueden ver viene en varios idiomas incluido el castellano le damos otra vuelta más y hecho esto vamos a proceder a abrirlo para esto vamos a realizar un corte y como pueden ver aquí tenemos la bandeja magnética o cuenco magnético voy a poner esto en la parte inferior más que todo para que no deslumbre con la iluminación de la cámara como pueden ver viene dos piezas esto lo vamos a dejar para que no deslumbre con la iluminación de la cámara vamos a proceder a darle la vuelta y vemos las tres patas de plásticos vamos a ver si se adhiere a la mesa si no se resbala es de una calidad media si pueden ver si lo presionó con el dedo perdón con la uña vuelve a su posición original es de un material siliconado como lo pueden ver vuelve a su posición se adhiere a la mesa viene bien para guardar objetos metálicos más que todo para que no se pierda vamos a probar como han podido observar el imán está en esta parte circular vamos a intentar poner este tornillo en la parte de la mitad y como pueden ver lo atrae a esta circunferencia hemos visto que el imán se encuentra dentro de esta circunferencia negra que son las patas por eso que los tornillos quedan así esta es la parte que atrae simplemente aquí es una bandeja y el imán está en esta circunferencia que están viendo veo que las gomas de las patas son de mejor calidad ya que yo tengo un plato magnético más antiguo de otro modelo que tenía las patas duras y que no se adherían a la mesa resbalaba como lo pueden ver más esta bandeja le cuesta resbalarse se adhiere mejor esta bandeja antigua lo tendré por lo menos dos años y este cuenco o bandeja magnética lo he comprado hace días según la imagen de la caja también vale para poner herramientas pero yo sinceramente no lo recomiendo ya que las herramientas que se pierdan muy difícil luego aparte si uno los coloca para sacarlo es un lío vamos a retirar uno de los cuencos magnéticos y los vamos a dejar uno de ellos vamos a poner esto aquí más que todo para que no deslumbre con la luz de la cámara vamos a colocar unos tornillos más para terminar la prueba y para que saquen una conclusión personalmente lo utilizaría para poner equipos que tengan muchos tornillos ya que se puede poner ordenadamente en este cuenco antiguo que tenía los tornillos se me terminaban mezclando y no sabía con exactitud los tornillos de qué parte eran si de la parte superior o inferior o central del equipo que estaba desmontando ya que muchas veces el equipo no tiene los mismos tornillos de longitud dependiendo en qué parte del equipo va los tornillos son más largo más corto más gruesos y esta bandeja viene muy bien para separarlos más que bandeja o cuenco también le llaman algunos si quieren comprar esta bandeja el link le dejo en la parte inferior viene muy bien para tener los tornillos ordenados y que no se nos pierdan para poder realizar una reparación en condiciones y en orden que es lo principal y al momento de normalizar o volver a montar los tornillos montarlo en la parte de origen y para terminar con el review tomen atención lo que pone aquí no voy a leer todo el texto pero pone que tengan cuidado con tarjetas magnéticas móviles y artículos electrónicos lo voy a dejar unos segundos para que lo lea ya que al tener un imán de alta potencia puede estropear artículos electrónicos bueno amigos espero que este unboxing y esta review les haya sido útil no olvides que mi canal tengo mucho más vídeos que pueden ser de tu interés échales un vistazo compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal activa la campanita y si ves que te ha servido o te ha sido útil no olvides darle un like para tenerlo en tus favoritos para futuras consultas muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será hasta la próxima ah 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 Gracias por ver el video.